Inuyasha Shippo, ya no llores más No importa que situación sea, los hombres nunca lloran Está bien Aumen, discúlpame, discúlpame Todo esto ocurrió por mis descuidos Jamás, jamás me lo perdonaré Inuyasha No me siento bien Aumen Aún siento muchos mareos Aumen Es irremediable Tuve que absorber demasiada sangre para disminuir el veneno Aunque absorba toda su sangre, jamás eliminaré el efecto de ese veneno Sabe horrible Anciano Mioga, tú fuiste... Chiquilla, ten un hijo conmigo Ay, no me comprometas, jamás conmigo ¡Miraku! ¿Acaso fue un sueño? Era tan real Seguro estaba soñando con una nena ¡Chango, despertaste! ¡Chango! Sí Muchachos No les pasó nada Me da gusto saberlo Absorbí todo el veneno antes de que recorriera su cuerpo Afortunadamente Lo logré Otro poco más Y no vivirían para contar ¡Pero qué listo eres, Mioga! Admito que eres más que una pulga chupasangre ¡Qué grosero! Yo siempre he estado dispuesto a todo, niño Discúlpame, Inuyasha Por preocuparte tanto ¡Yo tengo la culpa de todo esto! Inuyasha ¿Qué pasó, Inuyasha? Tú me dijiste que los hombres no lloraban ¡Cállate! No llegas mentira, Sipo He vivido muchos años acompañando a la Inuyasha Y nunca he visto una lágrima en su rostro ¡No son mentiras! ¡Mira! ¡Déjame ver! ¡No estoy llorando! ¡Sólo me da gusto ver que se salvaron! Inuyasha Gracias